La sorpresa, hoy se está confirmando, bueno en instantes, más en un par de horas, porque están ultimando detalles la dirigencia de los israelíes y del Beiram, Jerusalén, los detalles para fichar a Jairo Jinn. Está en un 90% avanzado, están esperando documentos del equipo de Israel para que ya se pueda firmar y ya se vincule Jairo Jinn hasta el equipo israelí. No, 90% es un hecho, se puede decir, lo confirmaba de manera interna con, vamos ya, el presidente Andrés Costa, nos daba los detalles, se va a reunir con el jugador, se va a préstamo por seis meses. Y esto también, si bien en su momento Andrés Costa hablaba de que no quería dejar que se salgan jugadores, porque había muchas limitaciones, porque había una sobrecarga en varios de los futbolistas, que eso era real. También ha visto muy bueno el trabajo que viene haciendo José Martínez, que viene haciendo Manuel y Moisés Paniagua. Entonces también es por eso que quieren seguir dando, manteniendo la postura de dar oportunidad a los jóvenes, están accediendo a que se vaya a préstamo seis meses Jairo Jinn. Pau, eso se siente de seis meses el préstamo que se estaría dando para que se vaya a un club en Israel, tenemos entendido Jairo Jinn. ¿Le deja algún rédito económico al millonario? Sí, sí, le va a dejar un rédito económico a Always Ready, por razón por la que ellos también están accediendo. ¿Qué es todo lo opuesto que pasaron con algunas ofertas? Eso nos explicaron los dirigentes del millonario. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Es todo lo opuesto que pasó con algunas ofertas por otros jugadores? No han revelado montos, no han revelado montos porque están esperando que se pasen los documentos que están pidiendo para que ya ellos puedan firmar y ahí van a decir más o menos el aproximado, el monto aproximado que ellos van a estar recibiendo. En eso sí son muy discretos, no han soltado la información. Si hasta las tres de la tarde no llega el documento, se podría caer. Entonces, por eso también Jairo Jinn nos pidió que no va a conversar por ahora, que va con calma, que sí la negociación está muy avanzada. Lo decíamos 90%, pero si hasta las tres de la tarde no llega el documento, se puede dar por caída la negociación. Bueno, hay que hacer entonces ahí con la cuenta regresiva, ¿no? Digo, Paulita, 12 horas con 7 minutos en este momento, o sea que hay dos horas y 53 minutos todavía de espera.